La noche fría del invierno, un hermoso niño nació, como era el marido humilde, que nubes siempre en los ojos. Las estrellas lo guirinaron, y su padre, y su futuro, como era el marido humilde, que nubes siempre en los ojos. La noche fría del invierno, un hermoso niño nació, como era el marido humilde, que nubes siempre en los ojos. Las estrellas lo guirinaron, y su padre, y su futuro, como era el marido humilde, que nubes siempre en los ojos. La noche fría del invierno, un hermoso niño nació, como era el marido humilde, que nubes siempre en los ojos. La noche fría del invierno, un hermoso niño nació, como era el marido humilde, que nubes siempre en los ojos. La noche fría del invierno, un hermoso niño nació,